¡Venga! Primero, el grupo uno serán los cazadores, ¿vale? Los... creo que el 5 o el 5, creo que estáis cada grupo, tendréis dos pelotas de Watt y con esas pelotas tendréis que pillar al resto, que serán los que tendréis que cazar. Bueno, ¿cómo lo podéis pillar? Tendréis dos pelotas de Watt Puma y con esas pelotas tendréis que tocarlas. Podéis ir corriendo, si llegáis, sin tirarle con la pelota o con la fuerza, como queráis. La única regla es que no podéis correr con la pelota en la mano. Tenéis que avanzar pasando la pelota, tenéis la prenda en la mano y tenéis que parar. O, o sea, si vi un pase, la pasáis a otro, al dios hasta que estén pillados. Bueno, bueno, cada uno de los grupos pasará por cazadores. El grupo que en menos tiempo consigue a pillar a todos, va a ganar. ¿Cómo sabemos los que están pillados? Pues que toquen con una pelota, se quita el suelo y se espera hasta que estén pillados todos. Entendido, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro grupo? ¿Cuántos grupos? ¡Unos! 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 ¡Los! ¡Los! Seba, luego a este trozo le ponéis tres huevos. El grupo de cazadores empezará en la esquina de la clase. Iván, eso déjalo en paz. Venga, venga, venga. ¡No! ¡Estamos ya! ¡Venga! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Venga, cambiamos ahora el segundo grupo! ¡Un minuto, otro segundo! ¡Los dos! 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 ¡Colena! ¡Ya! ¡Agu행! ¡Lo los! ¡Los dos! ¡Fena la parte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Perdillo! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Ahora sí, a la nariz! ¡Ey! ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? ¡Ese es lo que está haciendo en esta salida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Joder! ¡Hay que ir a mí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La ha tirado! ¡Si, eh! ¡Mira, ya! ¡Ya está! ¡El buen método ha hecho la partida! ¡Gol! 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 ¡Eso está! ¡Eh, Pistar. ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡No! ¡Por Orga! ¡Por Orga! ¡Eh, eh! ¿Yo qué? ¡Irda! Camisita, a pidao. Camisita, a pidao. dígao. dígao. Ay, dígao. ¡Gracias! ¡Ate a la cara a mi chica! ¡Dos tantos de cazadores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! No está ahí, pero vamos a dejar. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo! ¡Vamos, no puedo! ¡Samuel nos conozco!